Cuando el azúcar sabe a sal Busco tu olor en el sofá Y me sorprendo hablando en plural Llueve en la calle y el cristal Llora empañado si no estás Escribo tu nombre y con mi dedo sin pensar Quiero que sepas que no puedo ocultar Palabras secretas te tengo que confesar Tú, sólo tú, haces que todo mi mundo siga en pie Con sólo mirarme Tú, sólo tú, haces que la ilusión vuelva a nacer Daba por perdido el corazón Tú le has rescatado de un cajón Acurrucada al despertar Sueño que estás aquí detrás Viendo pelis de Kubrick Leyendo a Kerouac Suena el teléfono y quizás Oiga tu voz, ¿qué tal estás? Y mil mariposas vuelan sin parar Quiero que sepas que no puedo ocultar Palabras secretas Palabras secretas te tengo que confesar Tú, sólo tú, haces que todo mi mundo siga en pie Con sólo mirarme Tú, sólo tú, haces que la ilusión vuelva a nacer Taba por perdido el corazón Tú, tú, lo has rescatado de un cajón Y va a la deriva y sin timón Y va a la deriva y sin timón Tú, sólo tú, haces que la ilusión vuelva a nacer Tú, sólo tú, haces que la ilusión vuelva a nacer